Marichochó, agárrate porque te vas a ir para atrás, te vas a ir de nalgas cuando te cuente yo este chisme, hermana Así que si te quieres enterar del chisme de Ko Haesun y de Ayehyun y por qué estas dos viejas se están agarrando de la creña de nuevo Quédate conmigo en este video, hermano El tema del día de hoy amerita que lo de la peluca coreana Hermana, van a decir vieja ridícula que carga una peluca chueca Hermanas casi coreanas, ¿qué creen? Si creyeron que el tema de Ko Haesun y Ayehyun había llegado a su final No conocen nada del mundo del entretenimiento coreano Que durante este fin de semana se estuvieron revelando algunos artículos y alguna información acerca de Ayehyun y Ko Haesun Esta pareja que lleva meses divorciándose y nada más les gusta andarse agarrando de la creña Ko Haesun publicó cosas en su Instagram, hermanas Se le fue encima a su ex agencia, a su agencia, no sabemos qué pedo con la comadre A través de su Instagram le posteó unos mensajes a su agencia de que por qué no la están apoyando Y de que únicamente están apoyando a Ayehyun Quédate conmigo el día de hoy en este video, suscríbete y activa las notificaciones Hermanas, pues resulta que durante el fin de semana salieron algunos reportes allá en la televisión coreana Acerca de la situación que está viviendo Ayehyun mientras está grabando su nuevo drama Para los que no sepan, antes de empezar con todo este desmadrito de su divorcio Ayehyun había sido confirmado para participar en un drama que comenzó a rodarse hace un mes atrás A pesar de toda la situación que estaba viviendo la pareja y de todos los comentarios Y de todas las actualizaciones que estaba dando Ko Haesun a través de su Instagram La producción y el actor no hicieron nada, siguieron con el proyecto adelante Ayehyun dijo que continuaría trabajando en este proyecto Y la producción de este drama en aquel momento dijo que no había planes de cambiar a Ayehyun por otro actor Que Ayehyun seguía protagonizando este drama que seguía dentro del proyecto Y dijeron que a ellos no les iba a afectar nada de lo que pasara Porque todo el tema de su divorcio y los pleitos que tuviera con Ko Haesun Eran parte de su vida privada Y a ellas no les interesa su vida privada A ellos lo que les interesa es su trabajo como actor Y que el proyecto seguía en pie Ayehyun se ha mantenido muy al margen de la situación Todo lo que ha dicho lo ha dicho a través de sus abogados Muy callado el hombre, muy propio, muy caballero Pero por el otro lado está la comadre Ko Haesun Que es todo lo contrario Que la comadre cuando le da un arranque de ira Cuando le da un ataque de coraje Se va a su Instagram y se desahoga Y está bien, la comadre Hasta hoy nos enteramos que está luchando sola Que la agencia la dejó sola Abandonada Y es que a la hermana Ayehyun No las están tratando como si tuviera la peste Nadie la pela Como si no existiera La ignoran Es un fantasma andando dentro de los pasillos Donde se está grabando este nuevo drama Lo que han dicho los compañeros de Ayehyun Que están trabajando con él en este nuevo drama Ellos prefieren evitar a Ayehyun Para no verse involucrados en esta situación Prefieren guardar su distancia con Ayehyun Prefieren ignorarlo, dejarlo solo Porque no se quieren ver involucrados En la situación entre Ayehyun y Ayehyun Dados los hechos y la experiencia que se tiene del pasado Recordemos que durante el mes de septiembre A través de su Instagram Involucró a una de las actrices Que está trabajando con Ayehyun Acusándola de que mantiene Un romance extramarital con su marido Y que por eso la comadre se iba a divorciar Que tenía pruebas Que las iba a presentar a los tribunales Salieron las agencias De dos de las actrices que están trabajando con Ayehyun Y le dijeron A ver comadre cállate el hocico Porque si tienes pruebas Llévalas Y si sigues difamando Y hablando de nuestras actrices No nos vamos a tocar el corazón Y te vamos a meter tremenda demanda Que ni de tu gato te vas a acordar Pidiendo a que por favor Ya no estuviera involucrando A terceras personas en este pedo Que si se quieren divorciar Que si ya no eran felices es su pedo Que pero que no anden metiendo además gente Por temor a que se repita esta historia Los demás compañeros del drama Y la producción que está trabajando en este drama Han decidido pues Ignorar a la comadre Ayehyun El público coreano no tardó En dar su opinión hermanas Y es que además de insultar Y de atacar a Kohei Soon El público está asustado hermanas El público está preocupado Porque la salud de Ayehyun No está bien Que porque esta situación Podría repercutir en la salud mental De la comadre Ayehyun Recordemos hermanas Que Ayehyun tiene antecedentes De haber sufrido depresión Y el público coreano está asustado De que por esta situación Y por todo lo que está viviendo con Kohei Soon Vuelva a tener una recaída En la depresión Y están muy preocupados Porque la comadre puede tomar decisiones muy locas O puede sumirse en una depresión Y se puede poner muy mal de salud Eso es lo que opina el público coreano En defensa de Ayehyun Por otro lado también El público coreano Ha atacado a Kohei Soon De que es una loca De que es una maniática De que necesita apoyo psicológico Y que además está tratando De hacerse la víctima Con toda esta situación El día que salió El reportaje a través de la televisión coreana Agarró su Instagram Se tomó una selfie divina Ella bien maquillada Bien perra Y la posteó Y todavía la comadre Puso la descripción De la fotografía Hoy va a ser un día Emocionante Hermana Shady Obviamente todo esto El público coreano Lo tomó Como un ataque pasivo De agresión Hacia la situación Que está viviendo Ayehyun Y le dijeron Que no era justo Básicamente le dijeron Hermana No es justo Como te estás comportando Estás viendo Que al pobre hombre Nadie le habla En el set de grabaciones Que todos lo ignoran Que ya no tiene amigos Y que nadie le habla Para no involucrarse En este pedo Y tú todavía Te tomas una foto Muy chingona Y le pones Una frase motivadora Esto Realmente esto es X Ella pudo haberse tomado La foto Y decir que se sentía muy bien Lo que el público coreano Y varios fans del extranjero Le criticaron A Ako Haesun Es que lo haya hecho Justamente después De que se reveló Este reportaje En Corea del Sur Que mostraba La situación Y las dificultades Que está viviendo A Jaehyun Por toda la situación Del divorcio Lo que nos reveló Ko Haesun Es aún peor Resulta Que durante el lunes En la mañana De este lado del mundo O sea Lunes en la mañana En América En Occidente La comadre nuevamente Se hizo presente En sus redes sociales Y posteó Un par de capturas De pantalla De las conversaciones Que ha tenido Ella con la CEO De la agencia A la que pertenece Ko Haesun Pertenecía A YG Entertainment Hasta hace Algunos meses atrás Pero su contrato Se terminó Y ella decidió Cambiarse de agencia Y lo que nos vinimos Enterando hermanas Después de que revelara Estas capturas de pantalla Es que supuestamente A Jaehyun Le pidió Que se cambiara De agencia Y que se cambiara La agencia A la que el pertenecía La comadre Como estaba Toda enamorada Toda estúpida Dijo Ay pues Que más da Me voy a cambiar Total Mi matrimonio Está Pero super bien Estamos felices Sucede Y acontece Que en estas capturas De pantalla Que dio a conocer Ko Haesun A través de su Instagram Revela al público Que su agencia Que la CEO De su agencia La ha estado ignorando Desde que sucedió Todo esto Y también mencionó Que a pesar de que La CEO De su agencia Dijo que la agencia No iba a estar involucrada En esta situación Han defendido Únicamente A Jaehyun Y a ella La han dejado A la deriva A ella no la han apoyado A pesar de que La agencia Debería de estar apoyando A ambos Porque ambos actores Pertenecen a la misma agencia Pero según Lo que dice Ko Haesun Es que El hecho de que La agencia Le haya pasado Las capturas de pantalla De los chats Entre A Jaehyun Y Ko Haesun A Dispatch Hace un mes atrás Quiere decir Que la agencia Supuestamente Está del lado De A Jaehyun También reveló Que esa conversación Que reveló Dispatch Donde se fue Un intercambio De mensajes Entre ella Y A Jaehyun Está toda alterada Que está toda truqueada Que fue recortada Y que se seleccionaron Únicamente Los mensajes de texto Para favorecer A Jaehyun Y dejarla a ella Como una psicópata También dijo Que la CEO No le ha contestado A pesar de que Ella le ha estado Mandando mensajes De que ya quiere Terminar su contrato Con ellos Porque la situación Que está viviendo No es la mejor Que su agencia En vez de apoyarla Ha decidido Abandonarla Y que por eso Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Marichocho Lo cual hermanas Creo que En esta parte La comadre Si tiene razón Independientemente Del lado En que ustedes Estén hermanas El hecho de que Ella pertenezca A una agencia Quiere decir Que la agencia La tiene que respaldar En caso de que Ella tenga una dificultad Así sea Chana O Juana Las que estén Involucradas En este pedo Si es su agencia Hermanas Ahí si tiene razón La comadre Deben de apoyarla La agencia Es la primerita Que debió haber Fijado bien Su postura Y no haber tomado Partido por ninguno De ellos Negocios Son negocios Y si la otra Comadre Confió en ustedes Para que Firmaran un contrato Hermanas Tampoco sean culeras Apóyenla Ahora Si la comadre Ya dijo Que quiere cancelar Su contrato Que tampoco es tan fácil Tampoco es como decir Ay hoy me cambio De calzón Y ya no Debe de haber Todo un proceso legal Y más si la agencia No está de acuerdo En que termine su contrato Que viéndolo A estas alturas Yo diría Ay hermana Ya vete Por favor Porque nada más Nos estás haciendo daño Porque ella quiere salir Corriendo de allá Porque ella aventó La peluca Ya se quitó Los tacones Y como les dije Desde un principio Este tema Hermanas Va para largo La verdad es que a mi Personalmente Este tema Ya me está aburriendo Por favor Nos estén haciendo daño Gente tóxica Viejas locas Que necesidad Que necesidad Ay hermana De que la comadre Este sola De que nadie le hable A la comadre De que ya no tenga amigos De que Ay no Y la otra La otra también Que necesidad Que necesidad Hay de andar Publicando todo A través de Instagram Mi hermana Por eso luego Te andan tachando De que estás bien loca Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y nos vemos En el próximo video De chisme coreano Ya no aguanto El calor Con la peluca Así que Nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye